Ciencia y tecnología en 7 días. ¡Tu canal! Después del paso del ciclón Taoktae, otro ciclón amenaza a sacudir a India. Fenómenos de calentamiento climático sin precedentes en el planeta Tierra. La temporada de huracanes se ve casi a la vuelta de la esquina. La luna de sangre continúa en su avance y muchas personas la relacionan a la llegada de sismos, huracanes y ciclones. Un ciclón que puede presentar una amenaza y consecuencias de magnitud se está formando en el Golfo de Bengala, con dirección al este de India. La alerta podrá ser posible luego del paso de Taoktae, la tormenta ciclónica más potencial y de peligro de las últimas épocas. La información que transmite el Departamento Meteorológico Indio advierte la posible llegada para el fin de semana frente a las costas orientales de India. Apenas la población supera el impacto y sacudida del fenómeno de ciclón Taoktae y nuevamente se encienden las alarmas. La llegada del fin es la opinión de muchos creyentes y cristianos, tanto en Israel como en India, también en países como Colombia, con el conflicto de paro nacional que aún no se detiene, y México con las lluvias fuertes y granizo de potencia alarmante. Los expertos asumen que lo que hasta ahora es un sistema casi normal se intensifique, creando en su progreso una tormenta ciclónica, logrando alcanzar a los estados de Bengala Occidental y Odisha. La predicción afirma que será a mediados de la próxima semana. Los rastros que deja el ciclón a su paso son escalofriantes en el estado de Guyarán, que se notaron ráfagas con alcance de 185 kilómetros por hora y lluvias de gran impacto y torrenciales. También la pérdida de un barco de apoyo a instalaciones petroleras, personas desaparecidas y con tristeza pérdidas de vida. La naturaleza nos impacta por completo. Ahora una gran masa de hielo, con un tamaño sorprendente de aproximación en 4.320 kilómetros cuadrados. Los científicos expertos de la misión Copérnico la comparan con la superficie de la isla española Mallorca. La agencia espacial europea mantiene al tanto del fenómeno de hielo, que se cataloga de gran impacto. Con ese gran tamaño, se determina como el iceberg más grande del mundo. Un puesto que hasta el momento tenía A23A, con unos 3.880 kilómetros cuadrados. La gran masa flotante en el mar fue detectada por la misión Copérnico Sentinel-1, formada por los dos satélites de órbita polar que observan la Antártida. La alerta se mantiene al notarse el aumento notable en el nivel del mar, que como consecuencia podría traer desbordamientos e inundaciones en algunos sectores. Para muchos creyentes, logran relacionar los fenómenos recientes a la llegada del apocalipsis, la tribulación o dolores según la Biblia. Dice la Biblia, porque sólo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. El iceberg más grande del mundo se separó de la Antártida. El fenómeno sorprende por completo al planeta Tierra, aunque los efectos del cambio climático son consecuentes ante el presente fenómeno. El calentamiento global y los cambios extremados en el clima podrían ser la consecuencia en el iceberg. La enorme capa de hielo se separó de la banquista de Ron. Esto según el programa del grupo europeo Copérnicus, según lo que anunció la Agencia Espacial Europea. Este iceberg ha sido bautizado como A-76, que alcanzaría unos 170 kilómetros de largo por unos 25 kilómetros de ancho y una superficie total de 4.320 kilómetros. Ahora quedó a la deriva en el mar, y una de las principales consecuencias podría ser el aumento en el nivel del mar. Algunas inundaciones, crecientes y desbordamientos, además de posibles daños en las represas. Hasta ahora la mayor parte del iceberg del mundo era el A-23A, que alcanzaba una superficie de 3.380 kilómetros, a la deriva también en el mar, según la información que comparte la ESA. Las impactantes imágenes del inmenso bloque de hielo A-76 fueron tomadas por el satélite Sentinel-1 durante el proyecto y programa europeo de observación a la Tierra. Esto según el Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos, confirma que el iceberg A-76 inició su progreso durante el 13 de mayo de la banquista. Durante el año pasado, en el mes de noviembre, otro iceberg gigante logró despegarse, que llegó a acercarse peligrosamente a una isla recóndita en el Atlántico Sur, amenazando por completo a colonias enteras de pingüinos y focas. Ahora los expertos afirman que el planeta se calentó más de 1 grados centígrados desde la época preindustrial, debido a estas misiones de gases de efecto invernadero que son provocadas por las actividades humanas. Pero en el caso de la Antártida, logró calentarse a una velocidad dos veces superior. La formación de los icebergs es un proceso de la naturaleza que el calentamiento del aire y de los océanos acelera. Los icebergs son tradicionalmente bautizados con una letra correspondiente a la zona de la Antártida, en donde fueron localizados por primera vez. Dice la Biblia, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31.8 Distintos fenómenos y alertas se aproximan al planeta Tierra. El mes de mayo en el 2021 no deja de ser sorprendente en efecto. Algunos asteroides y meteoritos, el eclipse de Luna y otros fenómenos que nos esperan. Algunos científicos del Observatorio de Rayos Cósmicos en la provincia china de Sichuan, lograron detectar varios fotones con energía récord, según lo comunicado por el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias. En total han sido descubiertas 12 fuentes que se determinan estables de rayos gamma de energía ultraalta, es decir, que emiten partículas con carga de cerca de mil billones de electronvoltios. Estas fuentes, denominadas como fotones, observadas de energía ultraalta y se comparan con los aceleradores de las partículas que se construyen por los humanos, que en el mejor de los casos pueden alcanzar una energía sorprendente. Un mayor estudio de las fuentes de los rayos ayudaría a descubrir en el universo una energía sorprendente de ultraalta. Aún esperan muchos estudios para los científicos, para lograr descubrir las maravillas en nuestro universo y la conquista espacial de algunos otros planetas. De seguro nos esperan muchas misiones en un futuro. Un mayor estudio de las fuentes de los rayos ayudaría a incluir el universo de energía ultraalta. De seguro lleno de fenómenos sorprendentes, esto según la predicción científica. Te recordamos que nos alegra tu presencia en nuestro canal, así que si tienes algún tema de importancia, solo debes de dejarlo en los comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal.